Marín, seco, seca. Palgín, claro, clara. Odúun, sombra. Hingbokhán, contento, contenta. Silpun, triste. Huananán, enfadado, enfadada. Chirúhan, aburrido, aburrida. Soksangan, molesto, molesta. Veroún, solitario, solitaria. Sarangserún, bonito, bonita. Charangserún, orgulloso, orgullosa. Manjokserún, satisfecho, satisfecha. Musoohanan, asustado, asustada. 충격적인, impactante. Indesim 있는, paciente. Andarán, impaciente. 아주 멋진, maravilloso, maravillosa. Kymchikán, terrible. 가득 찬, lleno, llena. Tongvin, vacío, vacía.